Y vamos ahora a México porque Amnistía Internacional presentó un reporte sobre los desaparecidos en México que muestra el que llaman un patrón sistemático, ignorado por el gobierno del presidente, del expresidente Felipe Calderón, para resolver más de 26 mil casos registrados durante su gestión. Según Amnistía, la mayoría de las desapariciones ocurrió cuando las víctimas fueron detenidas por fuerzas de seguridad en retenes o por grupos criminales. En otros casos, los desaparecidos fueron detenidos por la policía y entregados a grupos de delincuentes. Krupskaya Alice está en México con más detalles sobre este informe que fue dado a conocer hoy. Adelante, Krupskaya. ¿Qué más dice Amnistía Internacional? Gracias, Patricia. Pues como tú lo indicas, un fuerte y muy crítico informe el que ha presentado el día de hoy Amnistía Internacional lo ha llamado Enfrentarse a una pesadilla, la desaparición de personas en México. De acuerdo a este informe, del 2006 al 2012 en México se registró la desaparición de más de 26 mil personas cuyo estatus hasta ahora, tal y como lo ha reconocido el propio gobierno, es de no localizados. Según Amnistía Internacional, dentro de esta escalofriante cifra, se ha podido comprobar que durante la presidencia del presidente Felipe Calderón se registró un padrón sistemático de desapariciones que en gran parte fueron ignoradas por la anterior administración, dice esta organización, y en la cual estuvieron involucrados delincuentes, pero también algunas autoridades. Si te parece, escuchemos parte de la conferencia del día de hoy. Y nosotros hemos documentado en este informe casos ilustrativos donde implica el involucramiento de actores del Estado, sea de la Federación, sea de las Fuerzas Armadas, sea de municipales, sea de estatales, el involucramiento directo e indirecto en las desapariciones. Esas son desapariciones forzadas y son delitos internacionales, según las normas internacionales de derechos humanos. Patricia, para esta organización el hecho de que no haya sido posible establecer un listado fiable sobre el número de desaparecidos pone de manifiesto la incapacidad de las autoridades para contar con una metodología clara, lo que se ha traducido en una pesadilla para los miles de familiares que desde hace años están buscando a los suyos, como el caso de Brenda Rangel, que está buscando a su hermano Héctor Rangel, desaparecido el 10 de noviembre del 2009 en Monclova, Coahuila. Escuchemos su testimonio. No sé dónde está. No sé si mi hermano está siendo torturado. Lo que sí puedo decirle, señores, es que en México se está dando a él sicariato forzado. Se está dando la esclavitud. Y sabemos que muchos de nuestros desaparecidos no están muertos. Están siendo sometidos por el crimen organizado. Patricia, según Amnistía Internacional, la mayoría de las desapariciones se han registrado en los estados con mayores niveles de violencia, como Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Coahuila y, por supuesto, también Nuevo León. Patricia. Que son estados donde hay una fuerte presencia de estos grupos criminales, Cruz Calla. Y hablando de personas desaparecidas, ¿qué más se sabe sobre estos 11 jóvenes que llevan una semana sin saberse de su paradero? Pues Patricia, hasta el momento las autoridades no han informado mayores avances en la investigación. Se tiene previsto que la tarde de hoy, aproximadamente a las 6 y media, 7 de la noche, hora local, hora de México, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, de algunos avances sobre cómo van estas indagatorias. Pero hasta el momento, Patricia, no se sabe nada de estos 11 jóvenes desaparecidos. Y una más, una denuncia más de desaparición de una joven de 25 años que también sus familiares señalan que pudo haber desaparecido el mismo día en este bar de la zona rosa. Patricia. Gracias, Cruz Calla, Cruz Calla Liz, en la Ciudad de México.